Música Solo tienes que vivir un verano en Nueva York Te levantan de rodillas tus amigos caprichosos Te llevan para las villas o a la montaña del oso Luego a la gira de un barco O a la playa de ochiandrillo La fiesta del mamoncillo O con la bomba en un charco Si te quieres divertir O de canto y con primor Solo tienes que vivir un verano en Nueva York El cuatro la independencia El desfile borinqueño Todo esto parece un sueño Si lo gozan con prudencia Fiesta folclórica Hasta la fiesta de San Juan Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York A la montaña del oso Un verano en Nueva York Oye, te llevan a Guarachar Un verano en Nueva York Los amigos caprichosos Un verano en Nueva York Que nunca quieren parar Un verano en Nueva York 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 Oye, no me eches la culpa mía Echale la culpa a Yuty Barreto Que él que tiene esto encendido Es el señor que sabe Un verano en Nueva York 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 Nueva York, Nueva York, Nueva York Un verano en Nueva York Oye, allí tú vas a gozar Un verano en Nueva York Viendo las mamis en Haddad Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Ay, la cosa se ha puesto dura Un verano en Nueva York Pero se puede gozar Un verano en Nueva